Cuando se anunció de manera oficial que colgaría a la capa del superhéroe y no sería el protagonista de la nueva película en solitario del personaje, fanáticos del universo de DC rápidamente postularon a varios actores que pueden ser perfectos para el papel. Diego Boneta realizó una entrevista con The Reporter, en donde espontáneamente le pidieron audicionar para el rol de Batman. A través de su canal oficial de YouTube compartieron el vídeo del momento en el cual el mexicano presentó su versión del famoso Caballero de la Noche. Perdón, ¿que la ganadora era quién? Ismael se corona en Masterchef A. Pesar de no estar preparado, Diego aceptó el reto y aunque los resultados no fueron como esperaba, las risas no faltaron debido al acento con el que realizaba la interpretación. La audición del actor mexicano provocó todo tipo de reacciones. Sobre todo entre sus admiradoras quienes desearían verlo con el traje de Batman. ¿Ustedes qué opinan cumple con los requisitos?